Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Diamante Brillante Video Cover H en el episodio de hoy Vamos a ir a por Groudon Mewtwo y a por las revanchas del gimnasio 6 y el gimnasio 7 Se suena raro pero vamos a ir a por desorden Conseguí anoche otra esquina de esas No sabéis lo difícil que es una de estas cada día Luego una vez terminemos la captura del legendario número 1 Y terminemos el legendario y la revancha número 6 Pasaremos a por A buscar otras esquirlas Quiero intercambiar por una losa genética Conseguimos la losa genética Esa es la losa que necesitáis para Mewtwo Y ahora habría que buscar la sala de Mewtwo Que habrá que ver donde diablos está Esta no va a ser Si es esta la sala de la genética En inglés es la sala del genoma Así que vamos a ello Y vamos a meter la losa genética En su sitio Para poder ir a por Mewtwo Este Mewtwo por cierto Es más Óptimo Que los que había en Let's Go Y otros juegos La peana empieza a brillar Y vamos a ver Qué es lo que nos espera Ahí vemos Al legendario Mewtwo Guardamos la partida ¡Uy! Espera, espera, espera Tenía a Mew en primera Y el que debía estar Era Luxian Por cierto Que me olvidaba Que hay que curar a Mew Le pasamos un resto Ahora todo a Mew Ahora sí que volvemos a guardar Para que no se niegue parda Y allá vamos ¡Mew! Allá va Mewtwo De nivel 70 Este tiene Niebla Cambia guardia Cambia poder Y psíquico ¿Qué os parece? Es súper raro Este Mewtwo Vamos a usar una Velofol Como primera Una Vaya Vale Mewtwo empieza con un golpe de psíquico Eso es malo 105 PS A ver si puedo paralizarlo Aunque sea Que no vuelva a usar psíquico Vale Usa neblina Lo cual es bueno Ya tenemos paralizada Mewtwo Y vamos a usar triturar Venga Luxian Pero no lo mates Bien Le hemos reducido la mitad de salud Y ha usado el cambiadefensas Eso Vaya Espero que no lo mate Ahora la chispa Es que ha dado un crítico Y eso ya siempre hace problemas Y ahora que por cuáles Son nuestros siguientes pasos Vamos a ver Mewtwo 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 Allá vamos, otra vez a por Mewtwo, venga, que salga, bien, vamos a usar, ay no, espera, que es primer turno, la Veloz Ball, que no se olvide, puede entrar o no, ha hecho uno como antes, cambia fuerza, cambia el ataque y el ataque es especial, bien, así que vamos a empezar con Onda Trueno, Mewtwo usa Psíquico y eso va a hacer que este año sea de 103 PS, Luxian usa la Onda Trueno y ya lo tenemos paralizado, chispa, porque no me fío de usar otro ataque, bien, Mewtwo no puede moverse por la parálisis, y ahora voy a usar Triturar, ahora sí, se ha quedado perfecto, Mewtwo no se mueve por segundo turno y ya que vamos a por todas, cambiamos a Hirachi, ahora usa, cambia defensa, ya no, ya no hay problema, este Mewtwo no se recupera por cierto, es genial, eso sí que es bueno, y vamos a empezar a lanzar Ultra Balls, uno, vale, era poquito obvio, el problema es que no es muy atacante este, y la chica aguanta ahí, uno, dos, tres, es que no lo entiendo, jamás entenderé que diablos pasa con el parque Hansa y sus capturas de legendarios en dos balls, bueno, tres balls, ahí está, hemos capturado a Mewtwo en siete minutos, y aquí tenemos la sala de la genética, no lo creo ni creo que tenga las, que capture a todos los malditos legendarios de Pokémon diamante brillante en tan pocas balls, es absurdo, absurdo, totalmente, si es así, es así, has tratado de un Pokémon asombroso, voy a hacerte entregarle una estatua digna de tu captura, la estatua de Mewtwo, vale, vamos a guardar la partida, y vamos a poner en primera posición ahora a Hirachi, nos vamos volando, digo, a Ciudad Canal, y vamos a ir a por la batalla ahora, aunque primero habrá que curar al equipo, bien, y ahora habrá que hacer lo malo el puzzle otra vez, no tendremos la subida directa, lo único bueno, es que podremos hacer la revancha como queramos, si, arriba, ahora era la derecha, hacia acá, me parece mentira hacer un puzzle de nuevo, cuando es una revancha, arriba, a por Acerón, guardamos la partida una vez más, y ahí vamos, me alegra verte por aquí, Adrián Stiles, así que has ingresado en el hall de la fama, eh, roco me lo ha contado todo, no es de extrañar que mi hijo y yo perdiésemos contra alguien capaz de, de tal prueba, no cometer el error de subestimarte a Adrián Stiles, gracias por abrirme los ojos, y ahora, en guardia, y nos vamos a por Acerón, y su equipo de 6 super pokémon bastante poderosos, va a empezar con un Skarmory, este es el peor de todo, tiene, Mofa, tiene, también tiene la, de la, Trampa Rocas, además, la Trampa Rocas, la pondrá, prácticamente, de inmediato, para hacer daño, y uso Psíquico, porque como tiene Robust Air, mejor, hacer algo, para evitar problemas, ha colocado las, la Trampa Rocas, ah, y me olvidaba que tiene restos, o sea que hay que pegarle, muy fuerte, con los ataques, venga, que el rayo haga eficacia, oh no, se, se va a quedar así, Mofa, ya no puede usar ataques, de tipo de estado, pero yo, no hay problema, Acerón usa un restauratodo, espero que no haga un crítico, porque ya sabéis, que si tiene toda la salud, eso conlleva, que no caiga, vale, usa de nuevo restos, y vamos ahora con, otro rayo, pues nada, hemos acabado ya con el primero, y le quedan 5 Pokémon, a nuestro amigo, Acerón, el segundo que va a sacar, es Stilix, bienvenido a Casamana, Tiene colmillo y hielo, cola de cola férrea, triturar y terremoto, además de una vida esfera, que lo hará, más impredecible todavía, surfea, 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 este por lo menos, no tiene robustez, así que, caerá, de un solo golpe, y ya quedarán, solo, 4 Pokémon, por derrotar, Kiribati, sube al nivel 75, de magnífico, ahora vamos a ir con Magnesone, y este es feo, si usa Leviton, nos hará la problemática, número 1, algunos daños ya para Kiribati, y además tiene Banda Focus, lo que es lo mismo, va a ir a por nosotros, venga Kiribati, lo sabía, Leviton, gracias al Leviton, no sufrirá los ataques de tierra, sabía yo que debía sacar a Mew, Mew sufre unos dañitos, y usa Foco Resplandor, o sea que no usa, lo que iba a usar, 74 PS le quedan a Mew, como no consigamos matarlo de un golpe, estamos apañados, aguanta, usa rayitos, entre comillas, y acaba con Mew, ay Mew, porque has tenido que caer Mew, Manfi, encárgate tú, que si hay suerte, tú serás más rápido, que, surfealo, surfeando, toma surfeando en llave, vale, ahora viene Aggron, es uno de sus Pokémon más peligrosos, ya que tiene, solo un ataque, testarazo, pero da igual, ese testarazo, es peligro puro, además tiene la habilidad cabeza roca, que impedirá que sufra daños, del retroceso, menos mal, que si hay suerte, el por cuatro ayuda, y cae de un golpe, ese, precioso, Aggron, estudiante sube al 75 ya, ahora va a salir en Poleon, este, podría haber dejado a Kiribati, pero, no me fío nada, en Poleon es más rápido que Torreterra, y este tiene además Rayo Hielo, lo cual lo hace peor, Hirachi sufre otra vez daños, y nos vamos a usar Rayo, madre mía, bien, está paralizado, así pueda no moverse, rugido, aquí lanzará ahora, a Manafey, es una de sus grandes estrategias, ¿verdad? pues voy a usar Rafa, si no me ruge, saldrá perfecto, perfecto, no se mueve por la parálisis, y vamos a volver a usar, el poderío, que es una bola sombra, eliminado, eliminado, queda uno, el problema es Mew, que ha sido debilitado, y no puede ganar ni una de experiencia, pero, Hirachi, donde nivel 72, tiene, tiene, rugido, tiene, trampas rocas, castigo metal, y, golpe pesado, digo, y cuerpo pesado, mucho acero, pero poco a fuerza, bien, la salud de esta varilla reducida, y vamos a usar ahora, surf, para destruirlo, pues nada, adiós acerón, hasta que nos volvamos a ver, ha sido un combate magnífico, yo te saludo, gracias, mi entrenamiento en Isla de Hierro, no ha bastado para hacerte frente, juventud divino tesoro, quiero regalarte mi sello favorito, no sea gran cosa, pero quiero que lo aceptes, el sello fírmese, y ahora, abajo, vamos a salir pitando de aquí, de vuelta a Pirita, para poder encontrar, más esquirlas, ya sabéis que esto, es difícil, vale, vuelo, Pirita, que bien, que genial, solo nos quedan dos, dos legendarios, si nos da tiempo, vamos a ir a por todo, lo que podamos, es que tenemos un equipo, buenísimo, no, vamos a cambiar, un momento equipo, para que, no haya problemas, y volvemos enseguida, parece que he tenido, una gran suerte, mirad, las tengo, esquirlas S, y esquirlas L, las dos que necesito, para acabar con el parque Hansa, ahora bien, Luxian no va a servir de nada, contra, Groudon, así que, Manafi, prepárate, quiero una esquirlas, primero me vas a poner, una esquirlas de la tierra, allá vamos, así que vamos a buscar, la cueva de la tierra, era esta, allá vamos a buscar, la cueva de la tierra, van a acabar con, Groudon, si es que, no me equivoco de sala, bienvenidos a la sala de la tierra, vamos a poner la peana, digo la losa, es un cartucho de Pokémon Rubí, madre mía, luego nos quedará solo, la de la distorsión, Groudon, oh tío, que majestuoso es Groudon, allá vamos, allá va, Groudon, de nivel 70, esta vez no tengo la chuleta, en movimientos, pero me importa, poco, bien, sequía, activada desde el turno 1, usaremos Velo Ball, y luego empezaremos, a lanzarle, ataques, uy, ya sabía yo que iba a haber problemas, descanso, anda, o sea que podría dormirse, y hacerme la vida imposible, me gusta como suena eso, usaremos Rayo Hielo, espero que no sea demasiado potente, un poquito excesivo, va machada, 183 PS, no me fío, de hacer un ataque cualquiera, y que se lie, así que vamos a usar ultra bolsia, no es el punto que yo querría, pero habrá que hacerlo así, uno, dos, tres, rompe ilusiones, madre mía, con una fisura, ha hecho dos veces, tres y se ha salido, es lo que duele más, vale, se va a dormir, eso es bueno, se duerme, y va a recuperar, la salud entera, eso me da la ventaja, para usar un nuevo Rayo Hielo, y poder dejarlo, con menos salud, y además, aunque sea un turno, ni un par de turnos, dormido, después, tenemos dos bols, para, para intentarlo, el sol se fue, pero no me interesa usar, eso, uno, dos, tres, con el sueño, y todo, Groudon capturado, toma ya, que rápido, capturar un legendario, y encima Luxiano, el 76, Groudon capturado, y vamos a todas, oh yeah, solo un Pokémon resta, el Giratina Distorsión, y una vez listo, habremos completado, el Parque Hansa, después de una maldita semana, de lío, ole ese Groudon, ese Groudon, encima, regalo, hay vaya lichi, y pica jay, vaya slag, magnífico, y, vaya gollán, estas luego, se pueden plantar, y mejorar, y ya tenemos a, a Groudon, solo queda uno, y luego nos iremos a ver a, a Inverna, para ver si la podemos derrotar, eso sí, con Inverna esta vez, no tengo chuleta, has que hacer el repado, un Pokémon asombroso, voy a hacerte entrega, de una estatua digna, de un Pokémon, Groudon, perfecto, es mío, gracias por mostrarme ese Pokémon, me parece tan curioso, que haya venido atraído, por estas rosas, ahora, hablamos con, esta, y vamos a pedirle, una, losa de la distorsión, es la última, losa, y a por hoyo, eso sí, ya os voy dando un aviso, ese, Pokémon, ese, precioso, Giratina, no puede ser capturado, hay que derrotarlo, así que, espera, empezad a temblar, vamos a buscar, zona, creo que era una de estas cuevas, ¿era esta? Sí, ahí está la sala de la distorsión, ponemos la losa de la distorsión, y que empiece la última batalla, del parque Hansa, lo vamos a tener, por cierto, no hay premio por ganar, vamos a guardar la partida, porque hay que tener en cuenta una cosa, necesitamos, que no nos dé con tierra viva, en el primer movimiento, ahí está, Giratina, distorsión, nivel 100, sí, nivel 100, por cierto, es obligatorio, que tengáis capturado, al Giratina normal, bien, a usar el mismo destino, o lo que es lo mismo, que si le mato, me matará, de acuerdo, hemos paralizado a Giratina, para que no pueda ni moverse, y sacamos ahora, triturar, vamos a ver, vale, un 25% de su salud ha sido reducida, bien, Luxian, ole, Luxian, a tope, triturar, lleva el 50% de la salud, erestroida, Giratina no se mueve por la parálisis, o de, vamos, Nets, ya está casi, eso es un crítico, no ha sido suficiente, el crítico, pero le baja ahora, la defensa física, Giratina no se mueve, por enésima vez, y vamos con el golpe final, una batalla perfecta, cero daños, Giratina cae, y toda esta experiencia, para el equipo, Kiribati, y Mius suben de nivel, es que no es capturable, este Giratina especial, pero una vez listo, lo habremos conseguido, y la estatua, de Giratina distorsión, es, nuestra, al revés, eso sí, es una estatua del revés, y con la losa en su sitio, toma, oh my god, esto está del revés, I can believe it, vale, cuidadito, y ahí está, la Griseosfera, salís, y lo conseguimos chicos, Parque Hansa completo, Giratina distorsión conseguida, hemos conseguido, hemos conseguido a todos los Pokémon, del Parque Hansa, y ahora nos vamos, volando, a Punta Neva, eso sí, hay un problema, las bolas de nieve, van a causar, serios disgustos, pero lo he conseguido amigos, estamos de perlas, solo queda, esto, y un detallito más, guardamos, y ahí ya vamos, felicidad, es una felicidad, la felicidad, que tanto disfruto, un Toracame, por todos los poros, yupi, bola eliminada, vamos ahora por aquí, esta es la parte, que siempre detesto, lo que más detesto siempre, voy a dejar estas bolitas, por todos lados, esto como la escena esa, de los Sinsons, esta es la parte del trabajo, que más detesto, del veterinario, me quiso salvar a todos, y no lo consiguió, y no lo consiguió, y no lo consiguió, bola destruida, y vamos a comprobar, si podemos tirar, ya hacia la batalla, está clara, ahora ponemos a Mew, en el primero, porque, al fin y al cabo, es el más último, para esto, guardamos la partida, y a por todas, Adrián Stiles, enhorabuena, por haber entrado, en el hall de la fama, tenía la esperanza, de que viniera de nuevo, al fin y al cabo, no solo me derrotaste a mí, sino al alto mando, y te has labrado, una fama de aupa, eres lo más, verte llegar tan lejos, me ha inspirado, tanto que la moda, y el amor, han pasado a un segundo plano, para que veas, prepárate, porque te voy a dejar helado, yo soy el que lo dice eso, eso de, congelado de perlas, a por inverno, a ver cómo sale esto, a lo que tú buscas, se calienta tanto que asusta, sabe lo que me gusta, me gusta, vale, vamos a darle Ignis, que teóricamente, mata de un golpe, bien, lo siento a Bomasnow, quedan cinco, vamos a ver el next, ¿cuál es? Froslass, vamos a probar con Manafi, es de hielo, y fantasma, deberíamos probar, voy a usar a ver, vamos a ver si Manafi hace bien, no me he frío de un pelo, así que vamos a usar, uy, velourora, que acaba de hacer con eso, aumenta la resistencia, ataques físicos, y especiales, ambos, eso es malo, pero yo acabo de aumentar, meter los niveles, en la especial, ahora que haya suerte, y no le haga mucho daño a Manafi, va a usar doble equipo, ese es otro de los problemas, que tiene el equipo de Inverna, es un doble equipista, no falles Manafi, no va a fallar, no va a fallar, y es boom, headshot, jodling, me encanta cuando el boom, headshot golpea, si, Manafi es la estrella del equipo, lo siento por decirlo así, vale, James, es el siguiente, ya os lo he dicho, esta vez no tengo la chuleta de movimientos, pero me estoy haciendo un, uy, peso dulce, eso no es bueno, me voy a dar Hammer Time, no te hagas daño a ti mismo, no se hace daño a sí mismo, es que es lo más, uy, ha sobrevivido, y le ha bajado la defensa especial, eso sí, no he hecho ningún, Inverna va a usar Restaura Todo, todos podemos jugar ese juego, el problema es la velocidad de Inverna, me cura la confusión, y recuperamos la salud, siguiente turno, a ver si no me confunde, again, además le ha bajado la defensa especial, lo que quiere decir, que la siguiente bola sombra, debería ser mortal, no te hagas daño, por favor, Manafí, no se va a hacer daño, con lo que me quiere este Pokémon, ole, ya van, tres eliminados, What the fuck, Chus, tenía una banda, Focus, me la ha jugado, es un burro, vale, Restaura Todo, para curar la confusión, debería haber usado un cura total, la salud que tengo es buena, venga Manafí, aguanta, bola sombra, doy peso amoroso, eso no es bueno, dormido, anda, se acabó el granizo, vamos a ver, cura total, es un problema, este Pokémon, vale, no lo aguanto, no lo aguanto, tengo que intentar que haya fortuna, fallaste, y la que voy a darte ahora, va a ser una mal, si no me ha dado daño a mí mismo, te voy a dar una buena torta, asimilamos lecciones, o asimilamos lecciones, ya hemos derrotado a tres Pokémon de Inverna, y le quedan tres más, Manafí sube el 76, quiere cambiar, cambia almas, cambia almas, no me gusta, no me gusta, vamos Wayne, este es débil ante mis movimientos, así que lo que voy a usar es un cura total, para no hacerme daño a mí mismo, y ver qué pasa con el, que me hace, oh no, doble equipo, es el segundo Pokémon que, que hace subidores de evasión, pero creo que con un surf, aumentado por tres, triplicado, es suficiente, y no, para tu cara, se me han muerto, en este colar, y bien, Glaceon, un Glaceon de nivel 70, ese hermoso, esa mirada, tan Nivea, es increíble, pero lástima, que me lo voy a surfear, y de un golpe ha caído, que no puede ser, el poderío de, ese poderío que tiene, Manafí es increíble, y queda Weavail nada más, bueno, ahora sí, concentración al máximo, bueno, ahora sí vas a caer, ese Weavail de nivel 72, no tiene tanta potencia, como crees, vale, está Jumbrío, vamos a ver el daño, 134 PS, la vida esfera, le reduce la salud, y mi surf, a cámara matándolo, si creía que no había más, es porque ibas a caer, otra vez he ganado, buenísimo, eres impresionante, me has hecho perder la concentración, que bien, vaya, ahora eres el nova, más te has vuelto más fuerte, de lo que pensaba, para llegar a tu nivel, hay que tener entonces, más técnica que concentración, al menos esa es la impresión, que me ha dado, toma este sello, así iremos a juego, un sello fresco, ve, que quieras, perfecto, ahora solo nos queda, ir a Betusta, vamos a ver, al hombre topo, que tan parecido, a las grutas del subsuelo, grandes y vacías, supongo, pero eso es porque, aún eres un novato, de la esperología, están repletos, de tesoros imperceptibles, imperlistas, así que no te dejes engañar, tu siguiente prueba, será desenterrar uno de ellos, cuando estés bajo tierra, fíjate en el radar, cuando veáis un punto amarillo, ve ahí, ponte al lado, y pulsar, que ven mis ojos, si has utilizado el radar, buen trabajo, acepta esto como una recompensa, el taladro, los muros de las grutas del subsuelo, están repletos de tesoros, y todo lo que consigues, da derechito a tu bolsa, si encuentras gemas, puedes intercambiarla, por artículos, cuando esté bajo tierra, y ahora a ver, que prueba tengas, que tú, no hemos terminado, ahora hablamos de base secreta, eso sé, te voy a enseñar, a construir la base secreta, has soñado con tener, tu base subterránea, estás de suerte jovencito, que necesita el taladro, que te he dado antes, ve a las grutas, y úsalos donde quieras, para excavarlo, es precisamente, tu siguiente prueba, vale, vámonos, vamos a pirita, porque ahí es donde dice, mi carrerita, en el subsuelo, el, vamos, vamos a ello, no sabéis, lo que ha sido, lo de, esto, vamos a ir, en solitario, no necesitamos, ya esquirlas, así que, para qué, vamos a crear, una, una base secreta, ¿quieres usar el taladro, para construir una base secreta? sí, ¿quieres entrar en tu base secreta? sí, bienvenidos a la base secreta, primero, colocar estatuas, puedo colocar 18, vamos a colocar, entei, digo, a los perros, suikun, digo, raikun y suikun, peana, ahí las tenemos amigos, son mías, ahí tenemos, la base secreta colocada, eso sí, habrá que conseguir en el futuro, las ampliaciones, y aquí un hombre, bien, tengo la base, así que, subir, y ganar, y ahora ya por fin, voy a poder tener mis, mis preciosas, estatuas, no canje los códigos de estatuas, pues, del código, del regalo misterioso, porque no tenía base, ¿vale? Volvemos a Petusta, y hablamos con el anciano, bueno, dejarle claro, que lo tenemos listo, hola, con que has construido una base secreta, excelente, pensé que tal vez estaba exigiendo demasiado, pero ya va a que no, te felicito, toma esto como recompensa, pero, bols, o caso bols, puse bols, me he olvidado que solo puede usarse una vez el taladro, si quieres taladrar tu base, has de obtener uno nuevo a cambio de alguna gema, y ahora a ver que prueba tengas que esto, tranquilo, no es ningún problema, decónalas con las estatuas, ya está, y nos daría la peana cuadrada, XS, genial, más sombra, a verlo lejos, que ha llegado en tan poco tiempo, listo para la prueba final, si crees que eres el único que baja, te equivoca, hay mucha gente, y aquí equivale a un porrón de bases secretas, cuenta la base secreta de otra persona, echa un vistazo, has encontrado la base secreta de aliena, que sí, buen trabajo jovencito, te lo ha ganado pulso, la peana circular M, una trapezoidal S, los estatuas no solo sirven para otorgar bases secretas, sino también otorgan efectos de los más variopintos, cuando visitas una base secreta, puedes tomar para estar de algún efecto, así que, lo he hecho de todos, te he enseñado todo lo que sé prácticamente, pero si insistes, supongo que te puedo dar algún consecillo más, ¿ha visto algún brillo inusual en un muro escarabalde? Puede escaparse durante más tiempo de lo habitual, he oído que esos brillos de color inusual, solo aparecen si estás con algún amigo, mira, vamos a hacer una cosa, si consigues uno, te regalaré una peana difícil, me importa poco, lo hemos conseguido, bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio, de Pokémon Diamante Brillante, mi equipo ha hecho una maravilla, por conseguir sus objetivos, hemos derrotado a Inverno, Hemos derrotado a Acerón, y hemos completado el Parque Hansa, tres logros increíbles, en un tiempo muy reducido, jodling, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo episodio, para derrotar a Mananti, Fantina, Lectro, los últimos cuatro dichosos, de los últimos tres líderes de gimnasio, en un solo programa, chao, ¡Gracias!